Señores, señores, vemos acá, estamos frontera de Estados Unidos con México. Como ven, aquí van tres individuos tratando de ingresar ilegalmente al país norteamericano. Señores, ¿qué nos pueden contar de esta experiencia? Está caliente, tranquilo. Me imagino. El sol, ¿qué mamás? ¿Qué mamás aquí? Cuidado, no le va a salir una tepercúa. ¿Y quién es el guía? Él es el guía, no sé si no es el guía. ¿Y él es el coyote? No, no, él es el que nos lleva. Sí. Ey, pero cualquier parecido es pura mera conciencia. No, no, yo... No somos nosotros. ¿Ustedes no? ¿O son otros que parecen? Sí, me imagino. Me llama Cherry la mamona. Señor, ¿y verdad que usted, el de atrás, le dicen a Luisa? Así me decían El Salvador, pero aquí ya me cambié el nombre. Oh, ok. ¿Pero si son las harochas? Mmm, ¿usted? Sin comentarios. Ey, agua, que... Agua. La migra, la migra. Agua, 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 agua. Agua, agua.